Hola que tal amigos de La Jugada, como están? Todo bien? Todo bien Rafael, bienvenido al mundo de la música, platicame un poquito, como es que ahora le pusiste a la música? Pues ya le entramos, al tolo por los cuernos y... Pues muy contento, muy contento, todo empezó jugando y terminó algo muy serio, no? Entonces a la gente le ha gustado mucho, ahí están reflejados los números y pues estoy muy contento, muy contento Hay varias propuestas, hay varios proyectos, audiovisuales, musicales, entonces pues estamos de celebración, de fiesta Estamos muy honrados de estar aquí todos, reunidos, todos los compañeros, algo diferente para mi, pero muy contento Casillas, maldito perro Hasta aquí llegaste mi botudo La gente estaba esperando a un Aurelio, así, y todavía va a seguir incrementando el nivel de, pues de violencia digamos, no? El nivel de realismo que le está dando la historia, el escritor le dio a Aurelio, entonces se va a reflejar, apenas va empezando Lo que han dicho todavía no es nada, todavía no es lo mejor No puedo, pero si hay muchas cosas que hacer, muchas cosas y eso pues nos mantiene vivos a todos, verdad? Hay que quedar siempre en la jugada, siempre!